Música ¿Qué hace como... no... dos meses que no me peso? 50 y algo podría ser, ¿no? ¡No me carga! Oye, pero ¿está ajustada o está bien? No, está bien, sí. Lígicamente, como en la televisión, ¡pum! tenemos una pesa aquí. ¡No puedo creerlo! Obviamente hay que tener el respeto siempre a la pesa. Hace mucho que no me peso. ¿Hace cuánto? Yo creo que más de un año. ¿Se ha preguntado alguna vez cuánto pesan nuestras famosas? Si tienen más kilitos de lo que verdaderamente aparentan o si pesan menos de lo que se ve en pantalla. En los siguientes minutos las dejamos en evidencia. Las famosas más bellas de nuestro jet set serán tentadas a subir a nuestra pesa Cusete y nos revelarán este secreto que tienen guardado. ¿Quién la pesa es un verdadero martirio para las mujeres? Es una antigua creencia que nuestro recorrido descubrimos es verdad incluso con famosas figuras de la TV. Sobre todo hacer público el peso para alguien es tema, no es algo fácil, porque además tiene que ver mucho, por ejemplo, hay muchas niñas de la televisión que están bajo peso, que en la televisión se ven estupendas, pero en el día a día si tú las ves en la calle son muy muy delgaditas. La primera en someterse a nuestra pesa Cusete fue la argentina Matilde Bonacera, quien nos contó cuáles son sus rutinas para mantenerse tan sexy como siempre. Hay muchas maneras de cuidar el cuerpo, una es teniendo una buena alimentación para empezar, hacer mucho pero mucho ejercicio. Yo, por ejemplo, he optado ya no ando más en taxi, salvo que vaya muy lejos, ando mucho en bicicleta, hago tres veces a la semana danza y cuatro veces a la semana gimnasio. De hecho, la trasandina que hace un buen rato tuvo un encuentro romanticón con el más chico del clan Alcantoña, hace ratito que le había hecho un desprecio a la romana, por igual se atrevió a subir a la pesa. ¿Sabes que nosotros andamos con nuestra pesa Cusete? ¿Te atenderías a que te pesaba? ¿Sabes qué? Hace como... no... dos meses que no me peso. ¿Hace dos meses? Pero ¿sabes que yo al ojo creo que vamos a andar bien? ¿Cuánto pensás que pesaba el ojo ahí? A ver, tendría que... Unos... cincuenta y algo podría ser, ¿o no? Sí, puede ser más cerca de los sesenta o más cerca de los cincuenta. Yo creo que más cerca de los cincuenta. ¡Qué miedo, por favor! A ver si... ¡Ay! Tengo dos kilos más. Dos kilos más, pero yo creo que anda bien en el peso, ¿no? ¿Cuánto miento? Yo mío, uno cincuenta y cuatro. Esta chiquilla con uno coma cincuenta y cuatro metros de estatura y sus cincuenta kilos y medio, para nuestra especialista, tiene un índice de masa corporal normal, según los estándares establecidos. Tiene un IMC de 21.2, lo que indica que está con un IMC normal. Sí es importante medir el porcentaje de grasa. Es más importante que el peso porque yo me imagino que ella hace un poco de deporte. Lo importante es mantener las caluditas marcadas. Es como mantenerlas. Ahora no las tengo tan marcadas porque no he medicado tanto a hacer caludas, pero... No, pero se ve bien. Yo la vi y era bastante fibrosa. Entonces, tener menor porcentaje de grasa aún, entonces debe estar más fitness. Y el tema de la bicicleta, ¿te ayuda harto para las piernas? Claro, claro. Ayuda a marcar el músculo ahí, el músculo marcadito. Duro como roca. Las mujeres somos bastante criticonas con nuestro propio cuerpo. Nunca van a estar con ellos. Otra mujer que se sometió a nuestras pesas fue Cathy Bodis, quien como a muchas mujeres, nos confesó que le tiene algo de cuco a la pesa. Sé que le tiene este error a nuestra amiga. No, me carga. Oye, pero ¿está ajustada o está bien? No, está bien. Sí, está ajustada. De hecho, yo me puse, el camarógrafo también se puso y comprobamos que está bien. Ay, ok. Mira, sinceramente yo, antes de cumplir 30 años, que fue hace como 3 o 4 meses, podía comer todo lo que se pantojara. O sea, hacer lo que se me ocurriera y no subía nada de peso. Y era como de la raza maldita. Cumplí 30 años y no, empecé hacia arriba, pero como loca. Pero si todo se subió a la pesa, cada gramo cuenta. ¿Y los tacos cuentan o no cuentan? Oye, hasta me desabrigo todo. Oye, ¿y le descontamos un kilo por los tacos? Ahí le descontamos algo. 54,3. ¿Los tacos serán unos 300 gramos o no? Entre mis pechugas y los zapatos son como 800 gramos. Entonces 53. Exacto. Oye, pero ¿cómo está el pozo? ¿Está dentro de...? No, mira, la verdad... ¿Cuánto mide? Mi 1,64. Ya. Pero yo hace... Bueno, la semana pasada estaba pesando un kilo y medio menos. Ella tiene un IMC de 20.1 también dentro del rango de la normalidad. Vuelvo a insistir, todas ellas que hacen deporte, no podemos decir en un 100% que están dentro al medio. No, porque tenemos que ver el porcentaje de grasa para saberlo con mayor precisión. 54,3 kilos de pura sensualidad en 1,64 metros de altura. Eso sí, no todo es miel sobre hojuelas, porque la pobre sufre con una prediabetes que le diagnosticaron hace poco, por lo que debe hacer harto ejercicio para mantenerse saludable. Porque justo me he estado controlando acerca del peso durante las últimas semanas, porque por esto mismo que me lo diagnosticaron hace poquito, justo de cumplir 30, empecé a subir. Entonces ahora hay que cuidarse más, por los años te llegan y te pesan, te empiezan a pesar. Eso es súper frecuente y por eso mucha gente que está dentro del rango de la normalidad del IMC tiene parámetros o de azúcar alta o de colesterol alto. Ser delgado no significa que no podemos tener todas estas patologías de dislipidemia, etcétera, o accidentes cardiovasculares. Podemos tener cualquiera de ellas igual, pero nos tenemos que cuidar. Siempre hago en realidad para tratar de mantener mi todo ejercicio, mucho ejercicio, mucho cardio. Y ahora estoy en ese proceso donde tengo una bicicleta, metía en mi pieza y cada vez que puedo y tengo tiempo me subo a ella, pero por lo menos trato de hacer media hora a una hora todos los días. Francis Callala es otra de las bellezas nacionales que se atrevieron a subir a la pesa, a pesar de que ella, para que andamos con cosas, tenía bien poco que perder. Buena para el ejercicio, como ella sola, el ser mamá no ha sido un impedimento para mantenerse como siempre. Siempre yo le doy las gracias al deporte, a la vida sana, a llevar una vida en equilibrio, no fumar, beber muy poquito. Todo ese tipo de cosas hacen que uno lleve una vida bastante relajada también y también una muy buena dieta y uno se mantiene bien, por regia. Quiero presentar a nuestra amiga la pesa, que ha sometido varias. No creo que para ti sea un problema subirte a la pesa. No, 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 no soy de las personas que me peso cada una semana, ninguna de ese tipo de cosas, pero obviamente hay que tener el respeto siempre a la pesa. ¿Cuánto mides tú primero? Yo miro un metro setenta y seis. Un metro setenta y seis. ¿Y cuánto crees tú que peso? Yo peso casi siempre sesenta y tres kilos, de repente sesenta y cuatro, si de repente en el verano me relajo un poquito más, sesenta y cuatro y medio. ¡Ay! Eso no. Nada, nada, nada. Sesenta y cuatro o tres, eso es un peso saludable. Lo importante es que usted tenga poca grasa y alto músculo, como dicen. Eso es cierto. Yo no me he hecho en la tele. Nacho, eres nuestro hombre. Me salvó la campana, les quiero traer otro tema. No, 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 no. Estás significado, estás guapo, bronceado, en tu mejor momento. Arriba, man, man. Nacho, Nacho, vamos quince kilos. No, yo sé que tú querías hablar con tu tema también.